Muchas gracias, presidente. Pues de nuevo nos encontramos con una PNL del PP que nos genera perplejidad porque nos presenta una proposición no de ley en la cual el PP insta al PP a hacer algo que ya están haciendo o incluso que ya se ha hecho, porque el punto uno dice en colaborar en la difusión nacional del centenario de la aviación naval, así como en la divulgación de los actos programados por la Armada para conmemorar este evento. Bueno, dado que estas tareas se han acabado por la Armada, por el Ministerio de Defensa, en definitiva por el Gobierno, nos parece un poco raro instar al Gobierno a hacer algo que ya está ocurriendo. Igualmente ocurre con los puntos dos y tres. Esta PNL parece ser un caso más de la bipolaridad inducida del PP, inducida quizá por nuestro reglamento parlamentario que parece que le da un cupo excesivo de PNLs al PP viendo los temas de urgente necesidad que traen a esta comisión. Dedican muchas PNLs a aniversarios y conmemoraciones y en el día de hoy nos presentan dos que son casi idénticas, conmemoraciones muy loables pero de espaldas a problemas que afectan a las Fuerzas Armadas. Se habla de un gasto, por ejemplo, sería interesante ver si destinamos este gasto del desfile, si no haría mejor servicio en obras de reparación, infraestructuras en los cuarteles o más en concreto en los barracones. Sería interesante… Bueno, espero que en este caso si haya combustible para las aeronaves que participan en el desfile, puesto que la prensa ha informado últimamente varios casos de maniobra que no se han podido realizar por falta de combustible. Pero, como decía, hay otros problemas en las Fuerzas Armadas que pueden afectar a los derechos de los militares y el personal, como pues es la conciliación, la remuneración y el tema de ascensos. Seguimos con problemas de opacidad en los presupuestos, como estamos viendo con muchas partidas que están en otros ministerios. Tenemos sospechas más que fundadas de puertas giratorias vinculadas a la industria armamentística. En el punto 4 de esta resolución se hablaba de promover la contratación público-privada, sin decir ni cómo, y nos genera cierta inquietud. Nos preocupa el hecho de que Armamento Español esté acabando el conflicto de Yemen, lo cual parece indicar que hay deficientes en el control por parte del Ministerio de Defensa de la exportación de armas y así un innumerable temas que podríamos seguir enumerando para intentar acercarnos a lo que consideramos que sería arreglar los problemas que tiene ahora mismo la defensa en las Fuerzas Armadas. Pero bueno, si tanto les preocupa el tema de las conmemoraciones y los efemérides, pues no estaría más entonces señalar la perplejidad nuestra ante las recientes celebraciones y homenajes a militares golpistas en Melilla, como fue el caso del general Sanjurjo o otros que ha habido en otro… Vamos, el general Sanjurjo, supongo que todo el mundo lo sabe, pero vamos, para aclarar que es un militar golpista que se rebeló contra el sistema democrático libremente elegido. Entonces, quizá debemos centrarnos más en este tipo de problemas que ocurren en el seno de nuestras Fuerzas Democráticas Armadas, en un país, el Estado de Derecho, que enaltece a militares que lucharon en contra de los derechos de todos y todas. Muchas gracias. 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 Gracias.